Y si alguien de ustedes quiere hacer un regalito especial, hoy les traemos Corazón de Sandía. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Espero ustedes también se encuentran muy bien. Muchos saludos a la gente que nos está observando desde su pantalla. Ok. Oye Karina, Corazón de Sandía es una tienda de regalos y artesanías. Así es, es una tienda de personalización. Corazón de Sandía se encarga de personalizarles una amplia gama de artículos, como lo son tazas, sudaderas, pralleras, tarros cervecedos, termos, entre otras cosas. Y aquí estamos ya viendo algunos de los ejemplos. Quiero que me practiques sobre esta que me llamó mucho la atención. Muy bien. Mira, esta es una prallera 100% algodón. La manejamos en color blanco o negro. Si pueden observar, hay un line. ¿Qué sucede? El cliente nos otorga una fotografía y nosotros convertimos a line. Y el cliente dice, ¿sabes qué? Le quiero agregar una frase, una fecha. Igual, se estampa. Esta técnica es vinil. Se venden por dúos. Este dúo se entrega con sus botanas, el diseño digital, claramente, y una regalía de parte de la tienda. Sí, está súper bonito. Y también vemos que hay tazas personalizadas. Por ejemplo, a ver, aquí nos puedes mostrar. Sí, mira, de hecho, de este lado decidimos hacerles una a ustedes, si gustas. A ver, vamos a ver, de este lado, miren. Instituto Morelense Radio y Televisión. Y lo más bonito, ahí, a ver si quieres. Atrás trae el nombre de nuestra reportera. Angélica Álvarez. Está súper bonito. Oigan, miren nada más qué cosa tan bonita. Y viene ya con sus dulces, ¿verdad? Así los podemos mandar a hacer. Las tazas se entregan con sus respectivos chocolates envueltas, listas para regalar. También tenemos pulseras. Tenemos lo que eran las famosas donas. Ah, sí. Estos son los accesorios de cabello para las chicas. Hace algunos años eran simplemente donas de cabello, sin embargo, pues van saliendo nuevas generaciones a una de las cuales yo pertenezco y ahora ya les llamamos scrunchies. Tenemos de terciopelo, tenemos en colores metálicos, tenemos algunas muy particulares, como la de allá, la última. Está súper bonita, miren esta. Así es. Y tenemos lo que son los brazaletes, los brazaletes tejidos. Son los que nos encontramos de ese lado. Tenemos los dúos de pulseras para parejas, para que lo compartan con su sede especial. Ahí tenemos también aretes, son artesanales también. Tenemos lo que son los moñitos con liga. Y bueno, además accesorios para que luzcan hermosas, más de lo que ya somos, ¿verdad? Muy bien, Karina. Pues están súper bonitos todos estos productos que nos ofreces. Y por último, pues danos tus datos de contacto. Muy bien, nos pueden encontrar en Facebook como Corazón de Sandía o en Instagram como Corazón guión bajo de Sandía guión bajo. También por el WhatsApp, 777-438-0245. O personalmente me pueden contactar a mí, Karina Andraca, o en Instagram, Karinuya guión bajo. Oye Karina, ¿y qué partes de aquí de Morelos son las que tú abarcas? Abarcamos lo que es Emiliano Zapata, Catripa, Temisco Centro, colonias aledañas también, como lo son Pueblo Viejo, la Azteca, la Colonia Modelos, los campos, entre otras. Karina, muchas gracias y muchas felicidades por este bonito proyecto. Esto es Corazón de Sandía y no se olviden seguir apoyando la economía local. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo. Espero verlos pronto. Gracias. 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 Gracias.